¿Por qué se realiza esta acción? Bueno, pues básicamente se realiza porque el gobierno no para rescatar a los bancos, y con dinero público, lógicamente, y ya es el tercer o cuarto rescate que se hace a la banca. Cuando la banca son empresas privadas, lógicamente, que dicen que tienen pérdidas y no tienen pérdidas, en realidad lo que es, dejan de tener beneficios. Tenemos próxima manera. Por eso no nos dejan. Pense que están metiendo dinero en la CAMI, en otros bancos, después te van a quitar tu casa. Por favor, hay gente que se está quedando sin casa. No os importa, no os importa, los de España también están en la calle. Y es una acción para demostrar que justamente estamos en contra de todos esos rescates, que, como os he dicho anteriormente, son 2.000 euros por cada ciudadano. O sea, yo no tengo 2.000 euros para dar a la banca, no me da la gana tampoco dárselos. Son corruptos, hoy que es impolítico. Son corruptos, hoy que es impolítico. La CAMI es el típico ejemplo claro de estos bancos corruptos. Estos bancos que los grandes directivos o los directivos que están más arriba, al ser empresas piramidales, que nadie lo sabe esto, estas empresas piramidales lo que hacen es que, claro, cuando llega el momento de recibir ese dinero, los directivos más altos se suben sus pensiones, se suben sus sueldos y luego cogen y se largan con ese dinero. ¿Quién tiene que pagar luego todo eso? Pues los ciudadanos de a pie. Porque los ciudadanos no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Porque ya basta de pagar la crisis de otros para que paguen los que nos han llevado hasta aquí. Democracia real ya, unidos por un cambio global. ¡No es una crisis, es una estafa! ¡No es una crisis, es una estafa!